A un día que inicia la cuarentena total en la comuna, cientos de viñamarinos acudieron a supermercados y carnicerías antes del horario de apertura de estos recintos para abastecerse alimentos por el tiempo que dura el confinamiento que iniciará con tarda las 22 horas de este viernes 19 de junio. Lo básico nomás, lo que viene siendo fideos, arroz, atún, algo para mantener, pero yo creo que esto se pudo haber prevenido avisando una semana antes, porque yo creo que fue muy encima, de miércoles a viernes no podías poner un toque de queda y queda esto, me entendí. Se pasa mucho a llevar los derechos de las personas igual. Es que hay un store en la casa, pero se necesita tener otras cosas más, porque se van acabando las cosas, tanto como verduras y mercadería. Dicen que van a estar los supermercados abiertos, pero tenés que pedir permiso para todo, para todo. Dicen que en los mismos negocios que están en los cerros de uno donde vive uno, también tenés que pedir permiso. Sí, me vine a abastecer de carne, o sea, tener un poquito de pollo y un poquito de carne, pasar una cazuela, con la sencilla razón de que voy a hacer. Tengo puro arroz y fideos, no tengo nada más. Sí, para la semana, para los tortitos de pollo, para la casa, entonces va a hacer unos calditos, va a llover, entonces hay que tomar calditos uno para el frío. Yo estoy de por lo menos ocho y media, porque estuve en el consultorio tres, de las seis de la mañana para que me atendieran y me vine para acá, y todavía estoy aquí más de tres horas ya. ¿Quién necesita comprar principalmente? Vengo a comprar fideos, leche, esas cosas que son más necesarias. Los ciudadanos declararon que la plataforma virtual de la Comisaría de Carabineros se encuentra colapsada, por lo que será complejo obtener el permiso temporal por un periodo de tres horas para compras de insumos básicos. Mi sobrino me mandó para meterme a la internet a Carabineros, me metí ayer, nada, todo colapsado, todo colapsado. ¿Qué se puede hacer? Pues la misma gente aquí estamos todos complicados porque tenemos que comer. Para la gente que no sabe, en realidad que sí, pues es cierto, hay mucha gente, ancianos que no saben. Ahora la juventud nace con la tecnología, pero la gente de más edad, ¿y dónde queda? Eso es lo que pasa. ¿Y usted a qué era llego? Igual que él a las nueve de la mañana, bueno. ¿Y qué es lo que necesita comprar? La alcadería me decía que tuve que conseguir plata porque de un día para otro se está en esta cuestión y sin pega, ¿de dónde la sigo? Sí, porque yo vivo lejos de la comisaría y ir a sacar, por ejemplo, permiso, es un atado. Entonces, mejor me aseguro ahora. En tanto, otras personas acudieron a las farmacias donde también se registraron filas para adquirir fármacos y productos de aseo personal. ¿Y remedios para un tratamiento de él? Eso es. ¿Y que no puedo dejarlo para después porque después va a ser peor? No, vengo a comprar artículos de primera necesidad como champú, jabón, para tener en casa. ¿Para abastecerse durante la semana? Correctamente. Es el movimiento de los viñamarinos que prefirieron acudir este jueves a estos locales para abastecerse de alimentos a la hora del inicio de la cuarentena en la comuna que también se aplicará en Valparaíso.